Hola, ¿cómo están? Soy Jota y el día de hoy vamos a realizar un video tutorial en el cual vamos a intentar replicar un teremín por medio de un sensor ultrasonido y un buzzer, el cual nos va a reproducir distintos sonidos dependiendo de la distancia que mida el sensor. Así que espero que les guste y vamos a comenzar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es ir a un navegador y en Google vamos a buscar la palabra Tinkercad y vamos a ingresar acá en el primer resultado. Una vez entramos vamos entonces a dirigirnos a Únete ya mismo si no tienen una cuenta o en Iniciar Sesión. Bueno, una vez entramos vamos a cerrar esto de acá que no nos sirve, vamos a darle clic donde dice circuitos y vamos a darle en Crear Nuevo Circuito. Una vez ingresamos a nuestro espacio de trabajo vamos a ir acá al lado derecho y vamos a seleccionar un Arduino Uno, lo podemos arrastrar y soltarlo acá al espacio de trabajo o simplemente le damos un clic y él nos aparece. Vamos a traer también una placa de pruebas pequeña, la cual vamos a alimentar con los 5 voltios que trae el Arduino. Entonces inicialmente tomamos el GND y lo llevamos a negativo. Recuerden que de los nodos se arreglan las líneas. Le damos un color negro y ahora vamos a tomar el de los 5 voltios y lo ponemos acá en positivo. Organizamos la línea y le damos un color rojo. Ahora vamos a buscar un buzzer. Escribe un buzzer con doble Z o piezo. Acá también se le dice piezo. Entonces vamos a ubicarlo por acá en un extremo para que aprendamos cómo es el trabajo con un buzzer. Bueno, les cuento antes de iniciar que hay dos clases de buzzer. Hay buzzer activo y buzzer pasivo. El buzzer activo es el que ya trae un sonido predeterminado y el buzzer pasivo es el que según la frecuencia se le puede dar un sonido. Es modificable, por así decirlo. Vamos entonces a probar algo. Vamos a poner, miren que acá dice negativo. Vamos a hallar ese negativo acá a la tierra. Le damos negro y vamos a hallar este que dice positivo a los 5 voltios. Y vamos a escuchar cómo suena ese buzzer. Vamos a probar. Simplemente queremos iniciar simulación. Como ustedes pueden ver, ahí está generando un sonido que no se entiende muy bien y aparecen estas líneas que nos indica que en este momento está funcionando nuestro buzzer. Pero ¿cómo modificamos nosotros esos sonidos o cómo le damos otra frecuencia? Muy fácil. Vamos a darle detener simulación. Vamos a borrar esta línea roja y vamos a llevarla a un pin PWM. ¿Cuáles son los pin PWM? Recuerden que son todos los que traen la rayita. En este caso voy a escoger el 3. Vamos a poner acá un color naranja y vamos a hacer un ejercicio con esto. Vamos a abrir entonces el código. Vamos a dar acá donde dice bloques. Vamos a elegir texto. Una vez elegimos, la vamos a continuar. Vamos a borrar esta parte de acá que no la vamos a necesitar. Solamente dejamos los corchetes, el que abre y el que cierra. ¿Ok? Igual en el voice setup. Y vamos a dejar unos espacios arriba para nombrar unas variables. Una variable entera que se llama buzzer y que está conectada en el pin 3 de nuestro Arduino. En el voice setup, ¿qué vamos a decir? Si ese pin es una entrada o una salida. En este caso, entonces nuestro buzzer será una salida. Punto y coma para cerrar la línea. Y ahora vamos entonces para el Void Loop, donde vamos a hacer una especie de hola mundo, pero no con un LED, sino con nuestro buzzer. ¿Cómo lo hacemos? Entonces acá no vamos a poner DigitalWrite, sino que vamos a poner Ton, ni AnalogWrite. ¿Cierto? La instrucción para el buzzer es Ton. ¿Qué sigue? Después de eso, la palabra buzzer, como nombramos la variable o si por ejemplo no hubiéramos nombrado variable, simplemente poníamos 3. ¿Cierto? Pero en este caso, como tenemos variable, vamos a utilizar el nombre y acá es donde yo le doy una frecuencia. Yo voy a decirle que ese buzzer haga un tono de 440 Hz. Vamos a cerrar. Punto y coma. Voy a decirle que a ver, reproduzca ese sonido por un segundo. Recuerden que este Delay está en miles segundos, por lo tanto hay que poner mil. Y vamos a apagar ese sonido. ¿Cómo se hace? Con una instrucción no ton. Es importante saber que el no ton, acá esta T va en mayúscula, siempre. Y simplemente decimos cuál queremos silenciar, que en este caso sería el buzzer. Y volvemos a dar un Delay. Vamos a dar un Delay de un segundo. Vamos a probar entonces. Vamos a darle Iniciar Simulación. Bueno, miren que el sonido cambió a lo que estábamos escuchando ahora. Cambió totalmente. Está haciendo un sonido de 440 Hz. Sonido que dura un segundo y luego se apaga durante un segundo. Hagan de cuenta como un Hola Mundo, pero en vez de un LED, con un buzzer. Bueno, hay otra forma de darle la duración al sonido. Con una tercera instrucción acá. Vamos a borrar estas dos de acá y dejamos estos dos. Acá en el ton ponemos el buzzer 440 y nosotros podríamos ponerle la duración del sonido. Vamos a ponerle un 10 acá. A ver cómo nos suena. Miren que es demasiado cortico. Ahora entonces vamos a incrementar este sonido. Vamos a darle unos 300 a ver si ya es más largo ese sonido. Entonces miren que con este tercer valor puedo modificar la duración de esa nota. Vale. Muy bien. Ahora entonces vamos a detener la simulación y vamos a cerramos acá el código un momentico y vamos a integrar un sensor ultrasonido para poder hacer nuestro TRM. Entonces escogemos un ultrasonido, lo buscamos. Acá me aparecen siempre dos. Aparece este que es como verdoso y este que es azul. ¿Cierto? ¿Cuál es la diferencia? Pues la primera diferencia es que este trae cuatro pines. La segunda viene es el color y que este es HC-SR04. Vamos a trabajar con este HC-SR04. Entonces eliminamos este sensor ultrasonido y ubicamos este por acá. Bueno, ¿cómo se conecta nuestro sensor de ultrasonido? Es muy fácil. Recuerden que el que dice BCC, que sería este o potencia, va siempre al positivo. Entonces este iría a los 5 voltios de nuestro circuito. Luego tenemos el GND, que iría entonces al negativo de nuestro circuito, a la Tierra. Y nos quedan faltando el TRIG y el ECO. ¿Cierto? Vamos a llevar entonces el TRIG. Lo podemos llevar acá después de nuestro BUSER. Vamos a conectarlo en el 4. Vamos a darle un color amarillo. Y nuestro ECO, vamos a llevarlo al pin que sigue, que sería el 5. Organizamos las líneas de los nodos para que nos queden lo más derecha posible. Y le podemos dar un color rosado a este. Muy bien, entonces miren que es muy fácil la conexión. Los extremos van a positivo y negativo. Y el TRIG y el ECO, acá, a los pines digitales del Arduino. Muy bien, ¿ahora qué falta? Falta entonces integrar este sensor ultrasonido a nuestro código. Entonces abrimos el código y vamos a la parte de las variables para nombrar unas variables que utilizamos nosotros siempre con el sensor ultrasonido. La primera variable será TRIG. Que si vemos bien TRIG, está conectado en el cable amarillo, el cual nos lleva al pin 4 del Arduino. O sea, la importancia de darle colores a las líneas nos ayuda mucho más visualmente para encontrar las conexiones. Ahora entonces voy a usar un ECO, que el ECO está en el 5. Y voy a nombrar otras variables, que son TIEMPO. Que sería el tiempo en que se demora el sonido en salir de TRIG, rebotar y volver a ECO. Otra variable que se llama distancia, la cual me va a decir a mí una distancia en centímetros del objeto que está próximo al sensor. Y otra variable, en este caso, que se llama nota. Ahorita van a ver cómo la utilizamos. Bueno, una vez nombramos las variables, vamos a ir acá en el voice setup a decir si eso son entradas o salidas. Entonces ponemos que PINMODE, TRIG, será una salida. Recuerden que es con mayúscula sostenido, OUTPUT. Y tenemos, recuerden que PINMODE, la M siempre irá a mayúscula. Entonces ahora tenemos que ECO será una entrada. Si ustedes aún no saben por qué TRIG es una salida y ECO una entrada, los invito a que miren los videotutoriales que hemos realizado. En la descripción del video van a encontrar un enlace donde los van a encontrar todos y pueden hacer un breve repaso del sensor ultrasonida. Bueno, y por último vamos a nombrar, vamos a llamar al serial, al monitor en serie, que lo hacemos con un serial.begin9600. Entonces, ¿eso para qué? Porque es el que me permite a mí ver en pantalla la distancia que tiene el objeto del sensor ultrasonido. Aunque acá en Tinkercad, digamos, tenemos una pequeña ayuda, que ahorita se las muestro, en la vía real no. Entonces, por eso siempre necesitamos el monitor en serie. Bueno, entonces una vez ya tenemos definido el voice setup, vamos a ir al Void Loop. Entonces, ¿el Void Loop cómo es? Primero vamos a encender a TRIG para que haga un disparo de sonido. Entonces le decimos Digital Write. Entonces, encendemos a TRIG que nos dispare un sonido el cual va a viajar en el espacio. Le vamos a decir que vamos a darle un milisegundo a ese disparo y luego lo vamos a apagar. Vamos a apagar a TRIG con un Low. Ok. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que TRIG va a empezar a disparar un sonido y ahora necesitamos escuchar el rebote. ¿Cuánto se demora este sonido en salir? Y volverá al eco. Entonces, tiempo será igual. Escriban Pulse In con eco escuchando, o sea, con eco high. Entonces, eco va a estar escuchando cuánto tiempo se demora en regresar ese sonido que salió desde TRIG. Ahora, entonces, la variable distancia será igual a ese tiempo dividido 58.2. ¿Por qué 58.2? Porque esa es la constante que me permite a mí saber en centímetros a qué distancia se ubica ese objeto de nuestro sensor ultrasonido. Bueno, ya por último, vamos a decirle que nos impriman el monitor en serie. Entonces, le decimos un serial.print ln para que me imprima en columna y no en fila distancia. De esta manera, vamos a probar si quedó bien programado nuestro sensor ultrasonido y vamos paso a paso. Vamos entonces a darle Iniciar Simulación. Recuerden que para iniciar la simulación hay que esperar a que cargue el primer segundo. En este caso, apenas van en milésimas de segundos. Cuando llegue al 1 acá es cuando ha cargado completamente nuestra simulación. Bueno, ya cargó. Vamos a abrir Monitor en serie. Vemos que nos está saliendo 112. Aún no sabemos qué es ese 112. Entonces, vamos a darle clic a nuestro sensor ultrasonido y vamos a interactuar con este objeto. Miren que a medida que yo alejo o acerco el objeto al sensor ultrasonido él me dice la distancia aproximada de ese objeto. Entonces, por ejemplo, acá me dice que ese objeto está a unos 33.4 centímetros. Sin embargo, entonces en el monitor en serie también debería aparecer un valor aproximado. ¿Por qué entonces yo hago uso de este monitor en serie? Vuelvo y les digo que este, esta opción, este resultado en pantalla en la vida real no aparece. Estos sensores ultrasonidos no traen ninguna pantallita integrada ni ningún LCD que me permita a mí ver a qué distancia tienen los objetos. Entonces, por eso tengo que hacer uso del monitor en serie. Y miren que cuando yo interactúo alejando el objeto o acercándolo él también se ve afectado acá en esta lectura. Entonces, una vez que tengo eso me doy cuenta de que nuestro sensor ultrasonido quedó bien conectado, bien programado y ya podemos continuar. Bueno, una cosa vamos a ver el rango de visión que tiene ese sensor antes de apagar la simulación. Miren que cuando, así está en rojo es porque aún no ha entrado el objeto al rango. Entonces, miren que él entra aproximadamente a los 5 centímetros y se sale del todo a los más o menos 330 por decirlo así. Entonces, nosotros podríamos trabajar con valores de 10 a 300. Vamos a trabajar con esa distancia para que no trajemos con los bordes. Vamos a trabajar entonces aproximadamente desde acá, desde 10 hasta 300 que sería más o menos por acá. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces detener simulación. Vamos a cerrar el monitor en serie un momentico y vamos acá en el Voil Loop a decir entonces vamos a traer la otra variable que teníamos ahora que se llama nota y vamos a decir que nota será igual a la distancia mapeada. ¿Cómo así que mapear? En la descripción del video van a encontrar un enlace donde estarán todos los videotutoriales que hemos hecho hasta ahora y ahí ya hemos trabajado con la función map específicamente con el LED RGB y el potenciómetro al igual que el potenciómetro con el servomotor. ¿Ok? Bueno, entonces vamos. Nota será igual al map abro paréntesis escribo distancia ¿Cierto? ¿Cuál es la distancia con la que vamos a trabajar? Con 10 centímetros a 300 o sea aproximadamente de 10 centímetros a 3 metros y voy a decirle que en ese rango me haga unas notas o unas frecuencias entre 100 y 600 ya van a ver qué significa eso. Entonces miren cerramos acá doy punto y coma y acá abajo voy a decirle entonces que que me haga un tono de ya no le voy a dar yo el valor sino que le voy a poner nota para que se cambie y se modifique a medida que yo mueva el objeto o la distancia que tiene el sensor ultrasonido. Y por último vamos a darle un pequeño delay de medio segundo para que sean unas notas de medio segundo. Frenques 500 cerramos punto y coma y vamos a darle iniciar simulación. Vamos a esperar a que cargue nuestro circuito vamos a subir un poco acá para poder manejar el rango mejor y cuando llegue a uno entonces estaría funcionando nuestro circuito. Miren que ahí ya nos está dando una nota en este momento no sé cuál me está dando precisamente pero podemos ver que está a 296 a medida que yo me muevo muevo la distancia del objeto con el sensor ultrasonido él va a cambiar la frecuencia de la nota del buzzer de esta manera estaríamos replicando un Teremin con un espectro entre 100 a 600 eso se puede modificar también. Vamos a ver entonces miren en este caso me está dando es la distancia a la que estoy ¿cierto? vamos a detenerla con momentico sin embargo yo también le puedo decir que no me imprima la distancia sino que me imprima la nota yo quiero saber la nota entonces acá donde dice distancia voy a ponerle nota y yo podría modificar que entonces que la nota máxima no sea 600 sino 900 ¿cierto? y por el contrario que la nota mínima no sea 100 sino una nota de 50 vamos a probar vamos a darle iniciar simulación y una vez nos cargue vamos acá donde dice monitor en serie y vamos a ver entonces que a medida que yo estoy acá cerquita me va a dar notas de 50 que fue el mínimo que le di a las máximas notas que fueron 900 entonces miren que a mayor distancia el objeto del sensor ultrasonido me va a generar una frecuencia más alta y cuando está más cerquita me va a generar frecuencias más graves entonces de esta manera tenemos nuestro TR-MIM con un buzzer el cual se acciona según la distancia que tenga ese sensor ultrasonido bueno entonces ustedes se preguntarán ¿cómo sé yo si es un DO un RE un MI o en qué nota estoy? para eso vamos a hacer otro ejercicio el cual vamos a continuar en la próxima sesión donde lo que haremos es mapear este sensor ultrasonido para que nos haga siete notas puntuales para que nos haga las siete notas que conocemos dos remifas o las I y también vamos a poner un LED RGB el cual nos va a dar una luz indicadora según cada nota que nosotros programemos entonces así termina el videotutorial del día de hoy bueno y ese fue el videotutorial del día de hoy espero que les haya gustado que lo hayan podido replicar en casa recuerden que si no entendieron algo pueden devolverse en los videotutoriales que ya hemos hecho para que repasen algunos conceptos en la descripción del video van a encontrar el enlace donde están todos alojados y en una próxima sesión entonces vamos a asignarle siete notas musicales a este teremín además de una luz guía por medio de un LED RGB así que nos encontramos en una próxima hasta pronto